Bueno, si uno dice que es Telefe, Telefe es Gustavo Ayonkelevich, Kereni Morena y muchísima más gente. Pero ¿sabés que pertenecés al ADN de todo esto? Lo sé, lo siento, me emociona cada vez que vengo. Me encuentro con un montón de amigos. Nada, es muy emocionante. Yo soy Telefe. ¿Sos Telefe? Sí. Sí, sí. ¿Sabés que esta noche sale Amigos son los amigos? Sí, el primer capítulo. El primer capítulo. ¿Tenemos algunas imágenes para ver? Porque fue el primer gran, 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 gran éxito de Telefe. Pero a mí me contaban eso. Arrancó creo que al mismo tiempo que Jugate conmigo. Ah, ya empieza ahí. ¿En serio te lo digo? ¿En serio al mismo tiempo? Claro, en 1990 creo, ¿no? En 1990 arrancó Telefe, en 1991. Nosotros arrancamos y arrancamos con Amigos son los amigos. Me parece que... ¿Y vos hacés todo? Sí, hacía doblete. En un momento hacía doblete. Después del segundo año de Jugate ya no. ¿Qué recordás de esto? De Amigos. ¿Qué te pasa? Amigos fue extraordinario. Primero porque teníamos una relación muy especial con Carlin de muchos años, como la nuestra, de esas cosas que te conocés, que vivís cerca. Por eso eras la novia de Carlin. La novia de Carlin, sí. La novia de Carlin y Carlin tenía este amigo que era Pablo Rago, que eran muy divertidos los dos y era una historia maravillosa. Aparte fue el primer decorado que se hizo con escenógrafos, arquitectos, una cosa impresionante. La casa de Carlin era impresionante. Los libros. Bueno, era la época de los 60 puntos de rating. Claro. Era impresionante. El día que nos estuvimos por casar, que nunca nos terminábamos casando porque siempre por alguna razón él se escapaba o le pasaba algo, que se desmayó, creo. Ese día fue el que se desmayó. Creo que tuvimos 67 puntos, una cosa así. ¿Y la actuación nunca más, crees? Yo dejé la actuación después de Jugate. Cuando terminó Jugate tomé una decisión que creo que fue buenísima, que fue guardarme un poco. Pensé que me iba a guardar un poco y terminé guardándome para siempre a nivel imagen, ¿no? Pero todo lo que vino después, que en ese momento a mí me pareció tremendo, porque fue una decisión tomada claramente porque quería estar más con mi familia, porque Romina había decidido ser actriz y a mí me parecía que estaba bueno correrme a un costado, aunque sea por un tiempo, ¿no? Y después me di cuenta que ese tiempo duró hasta... dura toda la vida. ¿No extrañás nada? Nada. Nada de nada. Nada. O sea, me encanta estar acá con vos hoy. Sí. Te quiero mucho y gracias por estar hoy conmigo. Pero vos sabés que pienso en vos... Vine por vos. Ya sé, como siempre. Sabés que vine por vos. Yo también he ido a muchos lugares por vos también. Ya sé. ¿Te pasaban facturas? No, no, no. Nos peleamos ahora. No, pero te quería decir esto. No, no. Quería venir, pero obviamente que... Sabía que era importante que... Escucha. ¿Qué sos o qué fuiste más hasta el momento, no? ¿Actriz, conductora, productora? Voy a decir una cosa que va a sonar ególatra. Soy buenísima conductora. Te veo a vos acierto estas cosas con los carteles y me río. No por vos, ¿eh? Me río porque me acuerdo de lo que era Jugate, que era un infierno. No teníamos cucarachas. Vos tampoco tenés, ¿no? Sí, hoy tengo. Sí, vos tenés. Yo no sabía ni lo que era. O sea, nosotros manejábamos las cámaras. Señor director, no veo la tribuna. Y el director iba hacia donde el conductor mandaba. No había una dirección. ¿Entendés? Era rarísima. Era una manera de... Por eso me dicen que fui la primer youtuber. Porque yo me manejo en una cámara como si estuviera... A veces estoy hablando ahí, me parece que estoy con todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando te ves? Cuando ves cosas tuyas. ¿Qué te pasa a vos? Me gustan. ¿Te gustás? Sí. ¿Te reconoces en esas cosas? Sí, me rí que te reconozco. Además, me siento muy... Me siento bien porque... No, no, para que yo me descompongo. Nunca pensé en este momento de mi vida estar acá sentado, 30 años de Telefe junto a Cris Morena. ¿Saben que fue la persona que me inspiró a hacer televisión y un montón de cosas más? Cuando yo estaba en mi pueblo, ya le contaba mil veces la historia. Y veía esto. Ponemos un minuto cuando ella entraba a jugate. Mirá. Que a mí me usaban de Barbie las chicas, porque me vestían con... Tenía una vestuadita que todos los días cambiaban. Escuchá. Mirá. Todos los chicos ahí. El primer programa me acuerdo perfecto lo que dije. Es lo que sigo diciendo ahora encima. Ahí está Rodina, mirá. Es que chiquitita era... 15 años tenía. Romina, quedó muy chiquita. Ella hizo el casting para entrar, ¿es cierto? Ella hizo el casting y me dijo que no diga nada. Lo hicimos en un teatro y yo estaba muerta de nervios y estaban toda la gente de mi equipo y me dicen, ¿viste la chica que pasó recién? No dijo su apellido ni nada. Romina, nos encanta. Nosotros éramos un perfil bajísimo con Gustavo. Los chicos, la gente no sabía que yo tenía hijos. Mirá el nivel de los guardados que estábamos. Era otra historia, no había redes, no había internet, no había nada. Y yo había hecho en mesa de noticias y había hecho ya un montón de cosas, pero la gente no tenía idea de mi vida privada. Era maravilloso. Tampoco lo sigue teniendo ahora. Ahora, me cuesta mucho, mucho, mucho entender por qué en lo mejor de tu vida decidís correrte. Como una mujer que tenía todo, figura de semejante canal, los programas más exitosos, era la producción, eras... Todo tenías. Mira, pasó, tomé esa decisión de tomarme un tiempo porque Jugate fue muy fuerte. Fueron cinco años diarios con una tribuna de 2.500 chicos que se rotaba. Era una energía y una potencia y una luz. Era una creatividad pura. Era creatividad pura, pero me dejaba de cama. No era como ahora que se grababa, no sé, ahora te vas a tu casa. A veces llegaba a mi casa a las 5 de la mañana. O sea, terminábamos, seguíamos preparando el programa desde el otro día. Era un delirio. Un delirio. El canal era una especie de hervidero de personas que había miles de programas, había una novela todas las noches, una diferente. O sea, había mis amigos son los amigos, creo que mi cuñado al mismo tiempo. No sé, todas las noches. Grande Pá. Grande Pá. Grande Pá. Bueno, increíble. Y era como... Era maravilloso, maravilloso. Y agotador a la vez, ¿no? Y yo sentí que mi vida privada se estaba desapareciendo. Desapareciendo. Que realmente el personaje estaba tomando a la persona. Se las quería morir en tu casa. Andabas en tu casa con las medias acá arriba. No, no, no. No, no por eso, no. Yo en mi casa era así, con la cabeza para abajo. Íbamos a comer a algún lado y no querías que me miraran para... Bueno, y todo eso se resume ahora en otro mundo. Todo eso se resume a... Vos me cortás, no me dejas hablar, no me dejas contar nada. Como no tengo tanto tiempo que ya nos corre Carlin con... Bueno, tenés razón. Quiero que me cuentes de... Ahora me voy a quedar acá y no me muevo hasta que termine el programa. Si vos no querés, Cris, si Cris Morina dice, nos quedamos hasta las 3 de la mañana. No, mentira, mentira, mentira. No quiero ver el primer capítulo, no. No, lo que vos me dijiste, ¿cómo puede ser? Sí. Sentí que tenía demasiado poder. Lo dije el otro día, Andi, ¿te acordás? Y era cierto eso. Sentí que tenía un poder tan extraordinario y tan peligroso que hacía así o así y que tenía la capacidad de manejar un poco las cabezas de los chicos. Y dije, yo no vine a esto, esto no es lo mío. A mí me salió hacer un programa divertido para que los chicos fueran más libres, fueran más ellos, que todo se podía, que había que luchar por lo que querías y todo. Y todo me fue llevando a que era una especie de persona que cada vez que hablaba era palabra santa. Y dije, no, no, yo tengo muchos errores y muchos defectos como para convertirme en algo que no soy. Y un poco eso fue. Y después enseguida empecé a producir y la producción me tomó totalmente. A mí la conducción es lo que más me gusta. Claramente te vas y me quedo un rato y te podés ir tranquilo hasta mañana. Y te vas a volver y yo sé que te vas a volver y que vas a volver a la conducción porque juntos vamos a hacer algo. Bueno. Me lo prometiste aparte. Te lo prometí. Sí, mirándome a los ojos. Hablame de otro mundo porque sé que se abrieron las bendecidas y fue un éxito. Ay, estoy haciendo una cosa horrible que es... ¿No te pasa? Hago así con la mano. Perdón. Sí, lanzamos la campaña justo el mismo día que de la cuarentena, más o menos por esos días que se cerraban las escuelas y todo. Es muy sincrónico también porque vos sabés que yo veo como la educación de una manera diferente a lo que la educación se da. Y entonces lanzamos la campaña maravillosa de Otro Mundo, que estoy feliz. Y es un poco jugate Otro Mundo, con la diferencia que es un espacio de aprendizaje pero lúdico. ¿Y los chicos se pueden anotar todavía? Por supuesto, sí, sí, sí. No, todavía en la página www.otromundo.com.ar Ahí está, con eso me quedo. Otro Mundo.com.ar Otro Mundo.com.ar Nosotros nos quedamos charlando acá. La cámara si quiere se va porque arranca...